La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu Supergiros más cercano a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 3425 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 4270. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes de Supergiros premia tu fidelidad con bonos redimibles en productos. Indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios con el plan de beneficios que tiene para ti. Con Supergiros fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6. 23.06 es el número ganador del sorteo de hoy, 19 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Montecristo en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche.